Muy buenas a todos muchachadas, estamos en un nuevo video de Torchlight 2 Aquí Arpiman desde Gunner Games Vamos a continuar con nuestra partida Primero vamos a ir a esta mazmorra Es una misión secundaria Y luego iremos a esta de aquí abajo Y a ver que nos encontramos en... El lado de abajo no se que habrá Pero no hay ninguna misión al respecto Aunque seguramente puede que tenga algo que ver con la que hay Que nos dé el mago Bueno, el mago, el genio Bueno, vamos pa' allá Y solo me quedan 8 pociones curativas ahora que me fijo O cual igual no es... Oh Dios, el bicho es de Floca Interesante Bien Bien Vamos Uno más Bueno, más y ya está Palabra Goldfish Solo para venderle Necesito pociones Necesito pociones Dame pociones Por favor No es 31 a 35 No es 31 a 35 Todo es 35 Es seguro Oiga Oiga ¿Qué hago la misión, hombre? No te preocupes Nooo 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 �� Nooo 0 Nooo Nooo Tu magia, Robotrin. Calamander. Calamander. Fíjate que nivel son los bichos, no me he fijado todavía. Si, 3. Si, yo no lo voy a saber ninguno. No hay estas putas. Me dejare, chica disco. Venga y se muere solo. Venga. Se muere solo, estupentástico. Maldito juego. Venga, este... Cucarratón. Que grande el cucarratón. Cu Tadena. O que te vas a proteger mucho. por estar ahí volando. Ay, Dios, que... Que clima me dan, por Dios. ¡Vuelvo! ¡Tengo buena gente, ¿no? ¡Vamos, buenísima gente! Se ha tenido que desactivar... O sea, tengo que atirar las bombas que están justo... ...pa explotar nada más al tarde. ¡Oh, oh! ¡Ale! 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 ¡Ale, me estoy... ...inventando a arreglar todas las cofines que pueda! ¡Ale, me estoy... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mmm... ¡Qué mal rollo me da esa puerta que no se puede entrar! Buen aventurero muerto. ¡Suscríbete! 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 Si no haya gustado la poción, estaría mal. La verdad. El tirano me está pegando esto. 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 Vale, pues ahora se ha activado esa zona, pues vamos a ir para allá. Ah, esto era para... Vale, vale, ya lo pillo. Las tres cosas que hemos explotado era para activar la entrada a la mina esa. Al nido de los bichos estos. Había me explicó... Horriblemente... Horriblemente... No, no, no. No. pero lavará porque hay cucas en el nido del hospital también Nunca me perseguí. Habrá nadie. ¿Por qué me perseguí? Dejad de perseguirme. Te lo han dejado. ¡Suchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Tampoco es que haya perdido una burrada, pero voy a ser un poco putada. No tengo dinero, no tengo pociones. ¡Estoy colada! ¡Ay, pobre! Y no lo voy a hacer, pero no, no, no. El bueno del juego es que se sube relativamente fácil de nivel, en comparación a otros. Por eso que estoy pidiendo un vicio enorme, y no sé ni cuántas horas llevo jugando. Lo cual también es perfectamente posible. No, pinca de esto no. Ah, también en el nido este también hay lagarto. ¿Qué más? No, 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 no. No, 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 no. Vamos a dar de poscadito a mi buen perrito. No sé si el que se ha transformado ahora. ¡Suscríbete al canal! No, me estoy cargando los nidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde te llevas? ¿Dónde te llevas, Amil? el rollo robotic pipes vale va a ser la pieza de robot que pillo no sé cuántas piezas de robot hay en el juego ni qué pasará cuando se pillen todas tengo una habilidad para curarme ahora lo veremos si es así, prefiero dar golpes normal así me puedo curar no sé 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 si no sé 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 por esto? ningún tamás ningún tamás que aparezca el tío de la recompensa en serie Fesh, vale pues como está básicamente en la salida puedo ir puedo volver a pata puedo volver a pata y luego cuando vuelva pues tiro por ahí a la mazmorra si, venga no es mal plan como volvemos a la ciudad vamos a ir recogiendo toda la la ponzoña que la hayamos pillado antes básicamente porque ahora vamos a venderla bueno pues que hayamos pillado jajaja un nivel brutal de objetos tantos objetos no? por favores adios no? vale vale no se vuelva a pata por el portal si? portal ah jajaja jajajaja ah jajajaja a ver portal jajaja serifes jajajaja por aquí está el amigo aquí está amigo ¡Vamos! 98 de dinero, o sea... La gran experiencia de ganado dos... Cabro... Hijo de perro... Digo... Cabro... Hijo de... Cabro... Mmm... No, no, no eres... Sí, sí creo que eres... Cabro... Esa... Esa mierda de... 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 Mmm... Mmm... No... Es... 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 Bueno, tenemos 21.000 de pasta... Vamos a... 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 A jugarnos la... Comprendiendo objetivos... ¡Hey, friend! Todo esto de una mano... No me interesa... Este objeto es BDDD, y las voy a ver, lo voy a comprar todo y espero que con eso tenga suerte, sin verlo. Y esto es el último objeto, a ver, 275, 255, 320, esto ya está bien, esto está guay, pero 10 de vida por golpe. 1,8, 1,56, no sé, no sé, o esta te las puedes quedar todas, aquí estaba el tío que gateaba las cosas, ¿no? Estoy por ahí arriba, amigo, al 12% de velocidad de ataque, no me termina de convencer, o sea, no es mala el hacha, y hace daño, pero, ahora se lo hace 600 de golpe. A ver, 600 de golpe, mientras esta hace, de 500 se haga misión. No, por ahora me voy a quedar esta, y esta vamos a esperar a poder mejorarla otra vez, y a ver qué tal. Ah, no, qué coño es, una porquería, estaba más porno. Bueno, lo dejamos aquí, y continuaremos en el siguiente vídeo, hasta ahora, jeje. ¡Guy! Gracias por ver el video